Dios ha soñado que usted sea hermoso, hermosa como ella que sea feliz como ella, que sea llena de gracia como ella que sea plena como ella, santa como ella queridos hermanos y hermanas en María está el modelo, está la orientación de Dios para nosotros y de la iglesia por eso no busquen más, hay gente que busca modelos de vida o estilos de vida para aparecerse porque sus sueños y sus anhelos de ser alguien siempre están ahí y entonces buscan modelos de vida, entonces hay quien busca a Shakira y mueve las caderas hay quien busca a Juanes o hay quien busca a quien más a Paulina Rubio, si o no, a quien más a esto, a la Trevi, dicen por ahí, a quien más y los hombres a quien a Vicente Fernández si se dejan crecer el bigotote acá, largote igual no es criatura la criatura de las criaturas y entre todas la amada por Dios es María hay una, a mi me impacta mucho una frase de Santo Tomás de Aquino cuando está pensando en María comienza a decir para comprender la grandeza de ella porque hay que perder la timidez el miedo a ver la grandeza de María en la obra de Dios y dice Santo Tomás de Aquino ni el universo entero puede contener a Dios ni siquiera el universo entero piense, usted ha pensado alguna vez en el universo ha pensado en la grandeza del universo los miles y millones de de contener a Dios y María lo llevó nueve meses en su vientre esa es la grandeza de María así que queridos hermanos no la hizo el hombre no se hizo ella a sí misma Dios la modeló podríamos decir sin miedo que María es la obra perfecta de Dios es la obra excelente de Dios y en ella toda la creación dice Santo Tomás de Aquino María es la primera creación es la primera creación antes que cualquier creación y tiene una frase bastante fuerte Santo Tomás de Aquino dice Dios con todo su poder con toda su grandeza nunca podrá ser algo más grande que María eso genera vértigo dice y esa respuesta la ha dado en una criatura y ha sido en ella por eso hoy vamos a escuchar esto que les voy a compartir como un gran secreto un secreto la gente vive buscando secretos se encuentran dos mujeres y le dicen la una a la otra oye y tú que te echas que que te haces para verte también para entre en Dios y María la encontró y María se la aplicó a sí misma la vivió y hoy día por eso ella se convierte en el mejor exponente de lo que es la vida plena usted alguna vez ha soñado con la vida plena o le gusta la vida a medias plena o a medias seguro bueno no vaya a vivir como viven los mediocres con una vida a medias con una vida pobre una vida que no vale que da lástima no sea ustedes de esas personas que lastimosamente uno cuando las voltea a mirar dice esta persona no vive parece un zombie se mueve porque le toca camina porque le toca pero no tiene alma o está muerta muertos vivientes pues Dios no quiere ese espectáculo tan feo tan sombrío Dios quiere que resplandezcamos como santos entre los santos y seamos lumbreras en una sociedad y en un mundo que ha perdido la luz de Dios todo cristiano bautizado es una luz de Dios una antorcha encendida es la expresión más grande de su amor ¿lo cree? ¿usted lo cree? muy bien ¿qué dice el documento de Aparecida de María? pues dice unas cosas bellísimas hermanos lo primero que dice el documento de María de Aparecida es esto en su número 266 dice la máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinitario de hijos en el hijo nos es dado en María la Virgen quien por su fe su obediencia a la voluntad de Dios así como por su constante meditación de la palabra y de las acciones de Jesús es la discípula perfecta del Señor así que queridos hermanos si existe en nosotros algún anhelo algún sueño de ser discípulos María es la discípula perfecta del Señor es la mujer ideal es la persona ideal es la criatura ideal es esa luz en medio de las tinieblas que lindo aquí al lado hay un faro cierto para que sirven los faros para guiar los faros son para las personas para los navegantes esa luz en el horizonte que hace la diferencia de una guía los navegantes en las noches turbulentas de tormenta miran a que vea el todo lo que es es lo que es lo que es lo que es